¿Qué es un medium? Un medium, la palabra medium significa en medio, es aquel canal o aquella persona que sirve como canalizador o como informador de un plano que nosotros no vemos, que es el plano de las personas que ya fallecieron, el plano espiritual, también pueden ser nuestras guías, nuestros ángeles, entre las personas que estamos vivas. En Hollywood, lo mencionabas, ¿verdad? Están muy famosos los mediums como lo que es la película de Ghost, como lo de Others. Tenemos también series de televisión muy famosas como es The Whisper, que es esta medium que resuelve algunos casos que habla con los muertos, que habla con los espíritus de los muertos. Y hay incluso en algunos programas de televisión, mediums que han ayudado a resolver casos de secuestros, de asesinatos con pistas que no tenían ningún sentido, ¿verdad? Entonces ellos reciben la información de precisamente estos seres que ya no están y empiezan a armar el caso para ayudar a las autoridades a resolverlos. Que hay diferentes tipos de mediums, así como hay espíritus de luz y hay espíritus que no son de luz, ¿verdad? De oscuridad. De oscuridad. La mayoría de las personas que son mediums pueden percibir a través de su clarividencia algunas características físicas de la persona que ya falleció, que ya trascendió. Hay algunos otros que escuchan el nombre de la persona y hay algunos más que sienten como de que se fue. ¿Cómo sucede esto? Esto puede ser en un momento de trance, estando con la persona. Un medium no necesita un péndulo, un tarot, no necesita ningún tipo de instrumento más que enfocarse en la persona. Y a veces sin siquiera estar preguntando puede ver las personas que están caminando, puede percibir las energías. No se hacen invocaciones en estos tipos de mediums. Ellos simplemente los perciben, lo miran. Hay otros mediums que sí invocan, que invocan a los muertos o invocan a las personas que ya fallecieron y en ellos entra el espíritu de esas personas que fallecieron, cambian de voz, cambian de color los ojos, hacen incluso hasta las formas gestuales de la persona muerta. Este es otro tipo de mediums y en realidad hay diferentes, hay más o menos como 70 diferentes tipos de mediums. ¿Pero hay un riesgo en ese tipo de mediums? Por supuesto que sí. Nosotros somos canales de energía. Entonces, si se presta a hacer un canal, nada es garantizado de que lo que va a canalizar sea solamente luz. Entonces, nosotros como nuestro cuerpo es sagrado, no debe de prestarse para que esas entidades entren. Este cuerpo que Dios creó es para servirle a Él. Entonces, yo no recomiendo este tipo de práctica en donde la energía de la persona que se fue entre tu cuerpo y… Claro. Ahí en este caso, digo, son entidades como la persona que falleció, pero ¿también puede haber demonios que usen el cuerpo de un medium? Sí, también puede haber. ¿Y si hablan de futuro y hablan de clarividencia o no? ¿O es un engaño? Vamos. Pues, ahí necesitamos tener mucho cuidado con las personas con las que van, que se dicen mediums. Hay una parte muy fácil de engañar a estas personas como… estas entidades conocen quiénes eran, cómo se movían, qué era lo que decían. Entonces, lo mejor es evitar este tipo de cosas. Hay prácticas religiosas, estamos hablando a lo mejor de los santeros, de algunas prácticas en donde sí canalizan a sus guías, a sus muertos. Yo entiendo esto, respeto esta parte, ¿verdad? Pero dentro de mi filosofía y de lo que nosotros practicamos, esto no debe de ser, porque nuestro cuerpo es tan sagrado y tan bendito y está la energía de Dios aquí con nosotros. Una cosa distinta es poder observar y ver, porque tú no estás canalizando esta energía. Y estos dones son dados por Dios, no es algo que tú pediste, simplemente pues ya está pasando. Hay alguna información sobre eso que sí lo puedes dar. Berenice, ¿hay personas que llegan a perder la conciencia? ¿Hay personas que no recuerdan absolutamente lo que dijeron? Sí, este trance o esta canalización, cuando el espíritu entra pueden cambiar, pueden hablar otro idioma, pueden, incluso hay una sustancia que se llama ecoplasma, que es una sustancia blancusca, que puede salir por algún orificio, la boca, la nariz de la persona que está canalizando. Hay algunos otros eventos como lo que son palpitaciones, vibraciones que los médiums generan a través de la energía. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de canalización, de otro tipo de procesos que debemos de tener mucho cuidado con las personas con las que se hacen. ¿Hay riesgo de las personas que están viendo esta posesión, por llamarlo de una manera? No debemos de exponernos a este tipo de prácticas. Estamos hablando de aquellas que son canalizadas. Obviamente esto no es tan común, no es tan común como a lo mejor se nos hace ver en las películas, ¿verdad? Y la mayoría de los médiums que existimos somos personas que podemos ver, que podemos sentir. Es diferente. Y es muy diferente. Y esto sirve para ayudar. Como lo estábamos platicando, algunas personas incluso en departamentos de policía utilizan este tipo de información para resolver casos. Hay algunas veces que las personas tienen los sueños de gente que ya falleció y es una parte de sanar. Vas con la persona y dices, ¿sabes qué? Soñé a tu hija, me dijo esto, esto, esto. Y la persona que añora la pérdida de su hija se siente reconfortada. No todo lo que pasa en los planos espirituales como cuando somos canal tiene que ser realmente malo. Definitivamente existen sus riesgos y nosotros debemos de decir que esta parte no aceptamos, esta parte pues ya fue dada por Dios, entonces aceptamos que esto es algo que nosotros tenemos. Híjole, Berenice, pues yo te felicito mucho por empezar con, como se dice popularmente, la tranquilidad y esa vibra positiva que se irradia. Creo que eso no nos puede engañar, Berenice, ¿no? Gracias. Cuando tú vas a algún lugar, sientes miedo, sientes algo fuera de lo común y lo normal, algo no está bien. Exactamente, tenemos que escuchar nuestro corazón. Entramos a un lugar y sentimos la vibra, como cuando uno entra a una iglesia a lo mejor, ¿verdad? Y uno siente la paz de la oración. Cuando uno entra a esos espacios en donde trabajan estas personas, tenemos que escuchar nuestra guía interna. Decir, esto no me vibra muy bien. Y sobre todo que las personas que acuden a estos lugares están tan necesitadas de ayuda que pueden ser muy susceptibles a engaños. Entonces necesitamos tener cuidado con quienes vamos, qué es lo que nos están diciendo, sobre todo entender que estas personas que ya se fueron, de ninguna forma van a darnos una dirección sobre qué hacer en nuestra vida. Ellos ya vivieron su historia y nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra vida. Ya están en otro plano. Exactamente. Y en ese otro plano vibran en amor, están en una personalidad, que era la que tenían, pero en amor. La gente a veces está enojado contigo por esto, esto no es así. No funciona así, ya es otro diente, ya no son ellos. Exactamente. Estamos hablando, sí, cuando están hablando de esa manera, es otro tipo de energía. Así es. Y se siente también. Sí, yo siento, yo digo que hay que hacerle caso a nuestro instinto. A nuestro instinto. Bueno, dice, toda la suerte del mundo en tus nuevos proyectos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias.